Comenzamos. Un rechazo tras otro. Eso es lo que ha cosechado el régimen venezolano tras la orden de captura contra Edmundo González Urrutia. ¿A quién se le acusa de presuntos delitos relacionados con las elecciones del pasado 28 de julio? Delitos que incluyen desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje. Los señalamientos de la Fiscalía contra González Urrutia, de 75 años, vienen después de citarlo a declarar en tres oportunidades, llamados que el presidente electo ignoró por la falta de garantías. Bien pudiéramos decir entonces que un efecto cascada se ha producido en la comunidad internacional posterior a esta orden de arresto. Latinoamérica se pronunció rechazando en un comunicado conjunto la persecución política y la orden de captura. Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay advirtieron sobre el intento de silenciar al candidato de la oposición imputándole presuntos cargos. Ecuador y Panamá se sumaron en apoyo a quien habría resultado ganador en las elecciones de julio, condenando además estas prácticas de carácter dictatorial. Celso Amorín, el principal asesor diplomático del gobierno de Brasil, le ha dicho a la agencia de noticias Reuters que la orden de detención contra Edmundo González es muy preocupante. Amorín señaló que es innegable que la presión está aumentando en Venezuela, pero insistió en la esperanza que tiene Brasil de que exista una solución a la crisis política. Sostuvo, abro comillas, el propio gobierno ha anunciado más de 2.000 detenciones, no sé si para intimidar. No hay duda de qué autoritarismo hay. El rechazo se extendió a Europa, Italia. En cabeza de Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores, se solidarizó con Edmundo González a través de un mensaje en su cuenta de ex. Vuelvo a pedir la liberación de todos los presos políticos. Solidaridad a Edmundo González tras que la Fiscalía Pública ordenara su detención. Italia quiere un camino de libertad y democracia para el pueblo de Venezuela. Le siguieron otras reacciones desde Europa ante esta nueva arremetida de la Fiscalía Madurista contra Edmundo González. Nuestro periodista Andrés Gil, desde España, nos cuenta. Andrés. Hola, muy buenas noches. Unas más, otras menos contundentes, pero en general son de rechazo las expresiones que hemos conocido hoy aquí en España y en otros países de Europa ante la orden de detención dictada por el régimen de Maduro contra Edmundo González, presidente electo de Venezuela. El gobierno de España, a través del ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, mediante un mensaje, condenó lo que considera intentos de cercenar los derechos fundamentales de Edmundo González y de la oposición. En el mismo sentido, se había pronunciado horas antes la ministra portavoz del gobierno de España. España defiende los derechos políticos y la libertad de expresión y manifestación de todos los venezolanos. Condenamos cualquier intento de cercenar los derechos fundamentales de Edmundo González. España, por supuesto, protege, como no podía ser de otra manera, la libertad de expresión y de manifestación de todos los venezolanos, y además, especialmente cuando estamos hablando de los líderes políticos de la oposición, y por tanto, ya le he trasladado, además, el propio ministro de Asuntos Exteriores lo hacía esta mañana, que rechazamos, como no podía ser de otra forma, cualquier intento de cercenar sus derechos fundamentales. Por su parte, el Partido Popular, mediante un mensaje emitido por Alberto Núñez Feijó, presidente de ese partido, el más importante en el Congreso de los Diputados, expresó su solidaridad con Edmundo González y además señaló que Maduro lo que busca es acallar a la oposición tras haber sido derrotado. Pidió que España lidere ante la Unión Europea el apoyo a los venezolanos para que puedan salir del régimen. También se pronunció, por su parte, el presidente del partido Vox, Santiago Abascal, tercera fuerza en el Parlamento Español. Dice que desea que Maduro se pudra en la cárcel y además señala de disimulada complicidad frente a lo que está pasando en Venezuela al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Precisamente, Borrell se pronunció también a través de redes sociales pidiendo el fin, el cese de la represión, de la persecución, de la presión para con los dirigentes opositores en Venezuela y para con la sociedad en general. Rechazo categóricamente la orden de aprehensión contra Edmundo González y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. Basta de represión y acoso a la oposición y a la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Bueno, es crónica una muerte anunciada. Maduro dio un golpe de Estado cuando se autoproclamó presidente con unos números que no concordaban con nada, con unas elecciones que no tenían escrutinio. El único escrutinio es el que tiene la oposición. Ellos inventaron unos números, dieron un golpe de Estado. Y bueno, van profundizando en la represión. Ellos quieren acabar con el país democrático. Ellos están en una esquina arrinconados a la defensiva, concentrando toda la fuerza represiva en manos de Maduro y ahora de Diosdado, creando un régimen dictatorial como los regímenes antiguos. Lo que ha habido aquí en Europa es rechazo y seguramente en próximos días habrá nuevas manifestaciones, nuevos pronunciamientos por parte de la Unión Europea, bien en sentido de determinar qué conducta, qué camino seguirá este bloque continental frente a reconocer o no a Edmundo González como presidente electo y además en cuanto al posible endurecimiento de las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Información desde Madrid. Una feliz noche para todos. Un abrazo. Gracias, Andrés. Por otra parte, la Organización de Estados Americanos también se sumó a las voces de rechazo. La Secretaría General condenó en un enérgico comunicado la persecución política y judicial contra Edmundo González y la oposición. Advirtió que el Poder Judicial en Venezuela comete actos que lo involucran como un instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Además, la OEA sugirió que la Fiscalía Madurista no es un órgano que administre justicia, sino represión y violación de las libertades fundamentales.